¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Triple para Solkash con la ultimate de Neon Contra el mundo de Elzig A ver cómo lo hace ahora el chileno Puede sacar la primera, no puede Cierra Travis, cierra el calvito 5 a 5 Es un 4 para 5 4 para 5, Nivera con esa baja Que evidentemente a esas distancias cortas es brutal Y bueno, y Skrink con la serie Este tío juega otro juego 5 para 3, tiene que aguantar Elzig La primera que la pone Klaus, otra más para hacer El Elzig pone la paridad, es un 3 para 3 Ahora sigue aguantando el Brimstop chileno El Elzig que tiene que hacerse fuerte en este ángulo Con la French y consigue sacar la segunda para él No puede, con la triple, madre de Dios Entre Jampi y Skrink han sacado 4 bajas De manera agresiva en Axie Vamos a ver si decide hacerlo Esperando dentro del humo Comienza a lanzar las balas Link corriendo, Link corriendo con la espectre Y lanzando las balas en el humo Ha conseguido sacar la kill 5 para 3 ahora Ha caído el slow, llega la flash De momento aguanta el equipo de Kru Va a llegar el Rolling Thunder Quieren volver a tomar posicionamiento Quieren holdear varios ángulos Va a llegar el Orbital me parece Por parte de Elzig Quiere asegurar la ronda a toda costa El equipo de Kru Que difícil lo tienen Link que consigue acabar con la vida de Elzig Responde, el equipo de Kru Responde, Klaus o Trabal para Macino Cierra Jampi finalmente Anota la bonus Team Liquid Es la undécima para los europeos Vaya retake de Team Liquid Posicionarse con el Operator Link aguantando Llega el desfiladero Llega el cañón de Relay Llega también los rayos X Solkash que quiere ir a por todas De momento aguantando Nivera con el Operator Saca la primera Mira Solkash con los rayos X Saca una más Macino contra el Mundo En 1 para 3 Triple para Jampi Crucificados en Fracture Liquid dados Como prefiráis decirlo Victoria para Team Liquid Que se carga a los latinoamericanos En el primer mapa del partido Ya este segundo mapa Puede llegar a ser el decisivo Nos vamos a Asten Momento de sacar los codos Momento de remar Momento de apretar Porque Cru está contra las cuerdas En su primer partido en Islandia Arranca el Asten Ronda de pistolas Desde la defensa a Cru Desde el ataque Team Liquid No solo de Cru De muchos equipos Ya irán saliendo Jampi llega a la apertura Relámpago Quiere sacar la primera No va a poder ser finalmente La primera que la puso Nax Delcic prevalece La paranoia Ha sido una maravilla Triple ya para Cru Triple personal para Delcic Contra el Mundo Solkash 4K para el chileno 4K para Delcic Flawless victory para Cru En la ronda de pistolas Del segundo mapa Tienen disponible el CMD anular Y se anularían Todas las trampas de Chamber Y ahí está Entrada Execute Con el CMD anular Con esta ultimate El robotito Jampi muy tocado 10 puntos de vida Tiran rápidamente el Sogdad Aguanta Macino Muy tocado Fíjate el posicionamiento De los dos integrantes de Cru Que hace Delcic Se había teleportado Pero se ha puesto en la línea De fuego de Jampi Tiene que aguantar ahora Kedrit Le tiran la flash Que teamplay Pero llega el equipo de Cru Sacando tres bajas Ah bueno Triple para Kedrit Zeus Triple para el dios chileno Es el empate a dos Es la segunda ronda Para Latinoamérica Tiene el cuchillo Para denegar Y ahí está Flawless Ahora sí que va a llegar El cuchillo Quiere encerrar la puerta La primera Que la pone Delcic responde Scream Triple para el equipo De Tbilico Y recordemos que es la ronda Echo Otra vez no Otro Echo No por favor Es un tres para dos Lo que es también Es una pesadilla Puede llegar el plante De la Spike De un momento a otro Llega Macino rápidamente Con estas utilidades De Soba Llega el Sobar Puede hacer daño Finalmente no Kedrit que acaba con la vía de Jambi Utiliza el teleport Pone la paridad Dos para dos Quiere saltar Macino Consigue la primera Se defiende de momento De la baliza Scream que lanza las balas No consiguen impactar Uno para dos Ahora en los apoyos Kedrit Creo que no le ha llegado a ver Quiere acabar con la vía del primero Falla mucho Scream se esconde Cuidado con el bicho belga Han saltado los dos Consigue sacar la primera Scream Madre de dios Cuatro K para Scream Soulcast que no se calienta Parece que están esperando A Scream que es el hombre Que va a llegar más tarde Pingueando a la zona de Market Saben que hay un hombre ahí O que al menos puede haberlo Y Link esperando Esperando también esa baliza Está espoteado Macino Scream va a llegar por Market Uy, 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 uy Está caminando Scream Y lo está escuchando todo Nico Ese cuchillo que no va a suprimir Al argentino Saca la primera Doble, triple para Klaus Qué animal Cuatro K para Nicolás Ferrari Cuatro K para Klaus Jugando con la Serif Enseguida recuperaremos el sonido Del juego nosotros Mientras tanto Dron de reconocimiento de Macino ahora Jumpy con el Operator Puede sacar la primera En breves Finalmente va a ser Scream Le ha dado el Exxot Saca la Shorty Quiere retroceder Jumpy ahora lo consigue Klaus a 30 de vida Jumpy acabando con la vía de Deltic Llega la Pofflas Nivera a los apoyos Triple cuatro K Favorable al equipo de Team Liquid Contra el mundo Macino Triple para Nivera Triple para el pequeño De los Berlín Saltar Scream Prepara el cuchillo Velo tenebroso Rompiendo Market ahora Se la juega Scream Está completamente cegado Le comienzan a sprayar Ha llegado el fragmento Scream con la primera Con la segunda Uy, uy, uy No puede con la triple Y menos mal Dos para tres Al retake Team Liquid Se la van a jugar Ni siquiera el retake Scream Que se la jugará en el All-In Cuando llegue la entrada Con el CMD anulado Tratar de pegar alguna tapita De momento no puede ser Le tiran la baliza Está cegado La destruye Ahora le cae el fragmento Teleport también Por parte de Deltic Qué maravilla Es un tres No, doble de Nivera Doble de Nivera Puede llegar el rey No, doble de Nivera No, doble de Nivera No, doble de Nivera No, doble de Nivera Qué locura lo que acaba de hacer El pequeño de los Berlinton Qué cojones que tiene Nivera La zona de B Va a llegar la explotada También por el Karel central Prepara rápidamente El Sogdart al timing Va a tirar también el segundo Justo antes de que Se le pasaran los efectos De la supresión Llega nuevo Sogdart Aguantando Solkaz ahora Cuidado con Nivera Solkaz en apoyo Os pone la primera Nivera tiene que aguantar Consigue sacar la kill Tuvo mal timing Acabó Klaus con su vida Desde la zona de lane Es un dos para tres Ahora Kedrit tiene que hacer tiempo Tiene que tener mucha paciencia Kedrit ahora Llega la apertura Finalmente Acaba con la vía del Calvito Contra el mundo Scream Prepara Scream rápidamente El fragmento rebotado Aguantando Naxe Jampi también con el Operator Llega la flash Esperando todo el equipo De Team Liquid Llega la borrasca Llega también el dash Tiene toda la información Disponible de Jampi Ahora que consigue sacar La primera doble Para Solkaz también No te creo No te creo Kedrit ahora vamos a ver Si la puede sacar Llega por la zona de corta Quiere sacar la primera Kedrit la consigue Uno para dos ahora Vamos a ver lo que hace El Diochileno Quiere la doble No puede Se ha acabado Cierra finalmente Scream Se puede acabar aquí 3, 2, 1 Lo hizo Team Liquid Por medio segundo Liquid dados en Ascend Victoria Para el equipo europeo Que se carga por 2 a 0 Los latinoamericanos